Saludos, saludos mi gente, de aquí les habla CeroFastroTec y bueno hoy estamos en Lutua Beach, Florida y estoy probando aquí el DJI Osmo Mobile 2, el estabilizador para móviles, la verdad que lo tengo hace un buen tiempo, simplemente que no lo uso. La última vez que lo usé y subí un video al canal fue con el OnePlus 5T, pero esta vez estamos grabando con el OnePlus 6T con la cámara delantera. Así que nada miren, miren esa playa aquí el OnePlus 6T, lo único malo de esta playa miren es que está la temperatura a 17C y una brisa que está súper súper fría y el agua también está muy pero que muy fría, yo apenas le pude tocar con los pies y yo dije no, no voy para ahí. Así que nada miren aquí está mostrándoles la estabilización del DJI Osmo Mobile 2, ahí atrás los cuadros de edificios. Y la verdad es que la estabilización es bastante buena y la cámara del OnePlus 6T, la verdad que la resolución de los videos me encanta mucho, 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 todavía no las he encontrado muy bien así que ahí estoy trazando. Así que también les voy a subir los cortes de la playa y otras y otras, pero con la cámara frontal, o sea con la cámara primaria, no con la frontal. Así que nada gente, aquí les voy a dejar los cortes. Así que también les voy a subir los cortes. Así que también les voy a subir los cortes. Así que también les voy a subir los cortes.